Hace unos días surgió uno de los videos más extraordinarios que haya visto sobre fenómenos paranormales y es que la verdad al verlo por primera vez da una sensación de escalofrío. Seguramente muchos de ustedes han comenzado a verlo desde hace unos dos días, pero bueno, esto se ha estado viralizando poco a poco. ¿Será en verdad un fenómeno paranormal por fin capturado en video? Vamos a verlo. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Este es mi grupo cerrado en Facebook y vamos a ver cómo el 10 de octubre, Benjamín, que es uno de mis colaboradores, publicó un video que nos mandaron a la página. Vamos a reproducirlo. En un principio no entendí qué pasaba, hasta que tuve que volverlo a ver y poner más atención. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? María José, estoy hablando. ¿Qué estás haciendo? Ey. ¿Por qué? Sin duda, es un video aterrador. Se dice que los niños suelen tener amigos imaginarios. Que los niños pueden ver a los duendes. O que hay espíritus que solamente se hacen presente con los niños. ¿Será esta una de esas evidencias en donde un ser adimensional acompañaba a aquella niña? El acercamiento, la aclaración del video y hacerlo en cámara lenta, nos da la muestra de algo que parece ser de otro plano dimensional. Una extraña mano que aparece y rápidamente se retrae en la oscuridad. El video me ha dejado mucho en qué pensar. Pero hay que analizarlo para hacer objetivos. Y no de una irnos al tema de lo paranormal. Aquí lo extraño es por qué el adulto que la está grabando no se percató de aquella mano. La mano es de color blanco. Por lo tanto, la mano brilla bastante con la luz. ¿Por qué quien la estaba grabando no se dio cuenta? Ni siquiera hizo un comentario. Otra de las características que me extraña bastante es que la niña no parece darse cuenta que la tocan. Ni tampoco parece sentir ninguna presencia por qué. Eso nos podría remitir a algo que quizá el video sea editado. Un CGI. Pero no lo sé. La verdad a mí me parece un video extraordinario. Una evidencia muy bien realizada. O un verdadero video fantasmal. Otra de las características que vemos en el video es que termina muy pronto. El inicio podemos ver sí que está jugueteando la niña dentro de la alacena. Pero después de que sale la mano, el video culmina. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no podemos ver más allá del video hasta donde terminó? O quizá hasta donde se salía la niña. Eso sería muy interesante. Pero como en la mayoría de los videos terminando el fenómeno paranormal, se termina el video. ¿Ustedes qué opinan? Veámoslo una vez más. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José. ¿Estoy hablando? Este video lo voy a analizar con mucho más detenimiento. Por el momento, hoy se los presento. Porque ya se está haciendo viral y seguramente todos mis compañeros youtubers lo van a presentar. Pero les voy a decir algo que seguramente mis compañeros no les van a decir. Y es que a pesar de que el video me cautivó y que a ustedes seguramente los ha espantado bastante. Me parece que es falso. Solo por una sencilla razón. ¿Saben cuál es? Si saben cuál es, escribanme en los comentarios. Les voy a dar 5 segundos. Mientras me checo mi carita. Ok, ya escribieron. ¿Cuál creen que sea el factor del por qué este video es falso? Y no es porque no existan los fantasmas. Yo creo que los fantasmas, duendes y demás cosas horripilantes en verdad suceden. Y existen. Pero la verdad. Creo que este video es falso por una simple y sencilla razón. Estamos en octubre, el mes del terror. Así que este video seguramente es para publicitar algo. O por la celebración de Halloween o del Día de Muertos. Así que vamos a ver qué sucede en los siguientes días para saber la verdad. Región Oxlack de Saltillo y sus alrededores les tengo una super noticia. Y es que este 19 y 20 de octubre estaré participando en el Terror Fest Saltillo. Donde vamos a dar una conferencia, vamos a convivir, tomarnos fotografías, firmar autógrafos. Así que ya lo saben, 19 y 20 de octubre, Terror Fest en Saltillo. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que este fin de semana nos vemos en Saltillo, en el Terror Fest Saltillo. Este 19 y 20 de octubre estaré ahí, por favor, escríbanme en los comentarios quién va a ir al Terror Fest Saltillo para que los apunte y les lleve regalitos. Así que allá nos vemos, 19 y 20 de octubre, este fin de semana. Nos vemos allá en Saltillo, en el Terror Fest. Allá nos vemos.